Llegamos a nuestra sección estelar. Mil y una cosas que has de saber antes de morir. Hoy nos toca descubrir cómo fue el asesinato de JFK y quién fue realmente el asesino. Es muy sencillo. La clave está en que el coche vino por aquí. En esta recreación lo veremos. Y cuando estaba ya por aquí...